Música Pues bien amigos ya estamos llegando casi al final de este programa Pero antes, el momento deportivo, ustedes lo están esperando Estas cámaras y micrófonos estuvieron presentes en la final del Torneo Constitución Uno de los cinco eventos oficiales de la Federación Mexicana de Charrería ¡Adelante! Sección de Charrería Y aquí vemos a la Reina Nacional, Valeria Primera Hacer su presentación en este Torneo Constitución Que llevó de nombre Profesor Refugio Esparza Reyes Allá en la Asociación de Charros de Aguascalientes En las instalaciones de ese majestuoso lienzo de la feria En donde bueno ya es característico estar recibiendo equipos de esta talla, de esta categoría Que en esta ocasión se estaban presentando a las 12 del día Del día 6 de febrero Los actuales campeones nacionales Charros de Huichapan Charros de Jalisco Y los tres potrillos Donde veíamos aquí la participación De Arturo Ibarra Por parte de Charros de Jalisco Realizar esta cala Con este magnífico ejemplar Que presenta siempre de muy buena calidad De muy buena talla En donde los jueces en la primera competencia En la competencia de clasificación Le dieron a Arturo Ibarra 35 Y lo amonestaron con uno Para así cerrar con 34 unidades La presentación de este equipo de Charros de Jalisco En la fase de clasificación En esta competencia Se repetía la gran final de allá de Morelia Y todos estaban expectantes Para ver si le podían abollar la corona A los campeones nacionales Charros de Huichapan Recordemos que este equipo de Jalisco Quedó en segundo lugar Es actualmente segundo lugar nacional Y aquí veíamos Alpino Cermeño Cómo realizaba esa punta Por parte del equipo campeón Muy buena En donde le dieron 35 puntos Pero lo penalizaron con 5 Y así cerrar con 30 unidades Había un bonito ambiente En este lienzo Toda la familia Charros reunida Para ver nuevamente Recordar esos bellos momentos De la gran final de Morelia Y saber en qué nivel Seguían estos tres equipos Los mejores actualmente De la República Mexicana Ahí se veía ese gran nivel Cómo estaba coordinado Epigmenio Cermeño Con su cabalgadura Y así cerrar con 30 unidades Nos íbamos para ver A Gerardo Fernández Quien participaba por su equipo Por los tres potrillos Presentar esta fabulosa punta Del caballo Que los jueces le dieron 37 Y lo penalizaron con 4 Para cerrar su actuación Con 33 puntos Aquí Gerardo Fernández Pues capitanea este equipo De los tres potrillos En donde están En los mejores eventos De la República Mexicana Haciendo su participación Ejemplares como este Son los que presentan La escuadra de los tres potrillos Con esa clase Con esa calidad Que siempre los caracteriza Y que están definitivamente En un muy buen nivel deportivo Actualmente Ante toda la República Mexicana Esto es la cala de caballo De tres potrillos Después Nos iríamos ya A la faena De los Piales En donde Refugio Carranza Pues ahí con ese estilo Característico Puede cuajar La primera oportunidad Para así Anotar 22 puntos Y la tercera También la vuelva a cuajar Y otros 22 Tantos Para que Refugio Carranza Fuera el único De esa mañana Y aportar 44 puntos Nos íbamos ya Al coleadero Y cabe destacar Que este ya es el coleadero De la gran final Puesto que en la mañana Lograron pasarse Dos de esos tres equipos Que fue Tres potrillos Y charros de Jalisco A disputar La gran final ¿Contra quién? Contra Rancho La Viznaga Del Estado de México Así Estaban Sintiendo ese coleadero Donde aquí vemos A Raúl Sánchez Que es uno de los Mejores coleadores De esta escuadra Jesús Aceves Arturillo Ibarra Bueno pues tres tumbacueros De primerísima calidad También presentaron Los tres potrillos A Gerardo Fernández A Raimundo Ibarra Andrés Nito Aceves Por su parte Rancho La Viznaga Presenta a Pablo Cerón Francisco Rugón Y Francisco Cerón Estos eran los que estaban ahí Apretando la mano Y querían destacar En esta gran final Que se realizó A las cuatro de la tarde El ganado Estaba un poco difícil Y aquí lo vemos El del reparo Salir a una mano Perfectamente bien decorado Ese toro Con pretal berijero Aguantando magníficamente Los reparos Ahí vean como Pues no parece Difícil esta suerte Esta faena Pero es únicamente Por las gentes Quien lo realizan Ahí el jinete de toro Fue Gustavo Moreno Quien se aporta Diecinueve unidades Nito Aceves Ese ex campeón Nacional Charro completo Con esa clase Con esa calidad Puede lograr Un buen lazo De cabeza De treinta y un unidades Para que Raimundo Ibarra Fuera quien Concretara esa terna Con un pial en el ruedo Que lo contabilizan De dieciséis unidades Y llevar hasta ese momento Ciento ochenta y dos Tantos Que era Muy buena puntuación Y recordemos Que aquí se calificó Ya con el Reglamento actual De competencia Con esas modificaciones Que se le hizo Pues ahí estaban Participando Los charros De los tres potrillos Que ahí los vemos Pasando un poquito De problemas Para derribar ese toro Que ahí no ha rendido Según el reglamento Tiene que rendir Ahora sí Costillar y paleta Nos íbamos al próximo Jinete de toro Charros de Jalisco Vean nomás Este toro Que manera de moverse Girar Y bueno Después buscarlo Y ahí el jinete Pues con ese colmillo También pues tratando De quitarse Del peligro de ese animal Jesús Hernández No tuvo suerte Y fue derribado Como lo pudimos observar Ahí vemos A Chullín Aceves Como con esa distancia Logra ese buen Lazo de cabeza De 21 tantos Para que Salvador Sánchez Fuera quien Pudiera Terminar Concluir Este Pial En el ruedo Y así Concretar Esa terna De 33 unidades Y cerrar Con 124 tantos Ahí vemos Como está estirando Raúl Sánchez Para concretar Esa terna Ahí nos vamos Con ese problema Del jineteo De toro De rancho La Viznaga En donde no se pudo Levantar Ese toro Ahí le cuenta Puede bajarse El jineteo Y le contó De 7 unidades Los terneadores Francisco Cerón Pablo Cerón Y Javier Ramírez Quien Pablo Cerón Pueden lograr Un buen lazo De cabeza De 24 Javier Ramírez De 17 Y así Concretar su terna Y ir hasta ese momento Con 116 unidades Ahí la tribuna Estaba expectante De ver El desarrollo De esta competencia En donde ya Tres potrillos Llevaba una cierta Ventaja Muy importante Por cierto ya con este Nuevo reglamento De competencia En donde estaba difícil Que los competidores Lo pudieran alcanzar Ahí veíamos El jineteo De yegua Buenas yeguas Buenos jinetes Ahí los tenemos Con pretalverijero A Mario Villaseñor Por parte de los Tres potrillos Como le jugó Las piernas Como le sacó La mayor cantidad De reparos En donde pudimos Observar En este campeonato Bastantes jinetes Derribados Tanto en el Jineteo de toro Como en el de yegua Y ahí vemos ya El manganeador a pie Andrés Nito Aceves Con esa característica Forma de Lazar Rodar de esta manera Presentar así Su mangana Y poderla cuajar Para que fuera de cuenta La primera de sus oportunidades De diecisiete tantos Y aquí lo veíamos Con la segunda oportunidad Igualmente rodarla Presentarla Ahí chorreada Al cuadril Y que fuera de cuenta Para otros Diecisiete tantos más Aquí vemos Que hace tiempo Que ya no lo veíamos A Gerardo Fernández Lazador a caballo En donde en su primera oportunidad Puede cuajar Esta rodada De quince unidades Y ya llevar Doscientos sesenta y cuatro puntos Jineteo de yegua Por parte de Charros de Jalisco Ahí vemos a Carlos García Quien le está buscando Los reparos Una yegua poderosa Ahí Lo podemos ver Bien montado Este Este jinete Que desgraciadamente No le pudo sacar Más que quince unidades Arturo Ibarra Es el manganeador A pie por parte De Charros de Jalisco Quien en su segunda oportunidad Pudo cuajar Esta mangana Bien rodada Bien presentada De dieciséis tantos Chullín Aceves Que está en uno De sus mejores momentos Cuajador Certero Tuvo la oportunidad De cuajar Tres oportunidades Ahí vimos la primera Íbamos a la segunda Con el nuevo reglamento Hay que rematar De diferente manera Lo está haciendo Tal como lo marcan Los cánones Y esta es la segunda Oportunidad De dieciséis tantos También Su tercera Y última oportunidad La está midiendo Vean Esa lazada Tiene una Un tamaño perfecto Y como la remata Que estilo Que sencillez Para rematarla De diecisiete tantos Y llevar doscientos doce Para ver el jineteo De yegua De Rancho La Viznaga Que desgraciadamente No pudo reparar Esta yegua Y el jinete Pues no es culpable Le saca lo más Que puede Para aportar Trece unidades Francisco Cerón Es el responsable De las manganas A pie Quien en la primera Oportunidad La va midiendo Esa mangana Y ahí Tiene una doble línea Precisamente Para que no se cruce Y la rueda De esa manera Ahí la está engarzando Y perfectamente Chorreando Para hacer de cuenta De veinte tantos Su hermano Pablo Cerón Es el responsable De tirar las manganas A caballo Y esta es la primera Oportunidad Que es cuajada Perfectamente De veintidós tantos La segunda oportunidad La va midiendo Hace una serie De movimientos Bastante interesantes Precisamente Para poder Acumular Puntos importantes A la causa Del equipo Ahí Nunca le pierde De vista La mirada A la yegua Y ahí La está presentando De esta manera Para otros Veintidós unidades Y estar hasta ese momento En doscientos Un tantos Nos íbamos ya al final A los plazos De la muerte En donde Charros de tres potrillos Están realizando Su participación Y bueno Ya se veía Que estaban ya En la cabeza Ya no había forma De que los contrincantes Lo alcanzaran Y así cerraron Con doscientos Ochenta y cinco Unidades Charros de los Tres potrillos Que realizaron Una muy buena actuación Nos íbamos con Los charros de Jalisco En donde Arturo Ibarra Puede realizar Su paso de la muerte En la primera oportunidad Y cerrar con doscientos Treinta y tres Con doscientos Treinta y cinco Unidades Y quedar en segundo lugar De este magnífico torneo Cerraba Rancho La Viznaga En donde Están también Realizando su paso De la muerte De buena manera Veintitrés puntos Y doscientos Veinticuatro Quedará en tercer lugar Ahí está la premiación Ya Recibiendo los campeones Charros de tres potrillos Ahí estaban los campeones De este torneo Y bueno Enhorabuena A estos campeones Estábamos viendo ahí Que están los candidatos A la presidencia De la Federación De Charros Haciendo su presentación